Dice, otro de fiestas y de reuniones. En una orquía, ah no, perdón, en una reunión hay cuatro veces más niños que mujeres. Y de hombre, tres veces más que la mitad de mujeres. Uuuuuh, en total hay 91 personas que falló. Bueno, aquí hay niños, mujeres y hombres. ¿En una 10? No, en una reunión. Aquí hay niños, niños, mujeres y hombres. Y vamos a leer. Hay cuatro veces más niños que mujeres. Y de hombre, tres veces más que la mitad de mujeres. ¿A qué le llama Ix? A las mujeres. A las mujeres, pues habla siempre de las mujeres. Dice que hay cuatro veces más niños que mujeres. Ahí están, son todas unas conejas. Cuatro X. Cuatro X. Son todas unas conejas, pues como los niños sean de ellas, no es. Cuatro cada una. Y ahora viene lo bonito. Y de hombre, hay tres veces más que la mitad de mujeres. ¿Gay? Pues sería... Tres X partido dos. Muy bien. A ver. Ahora está caliente. No. ¿Sí? ¿Por qué se sabe? ¿Por qué se sabe? Y dice que en total hay 91 personas. Pues cuatro X más X más tres X partido dos es... 91. Y lo mismo que antes. Mínimo un múltiplo es dos. Dos entre uno, dos por cuatro X y ocho X. Dos entre uno, dos por X y dos X. Dos entre dos, uno. Tres X. Y dos por 91, ciento sentidos. Ocho más dos diez más tres trece. Trece X igual a ciento sentidos. ¿Y cuánto es ciento sentidos partido tres X? Una carta. ¿Cuánto es? Catorze. Catorze. ¡Uy! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea! Catorze. ¿Ya está? Catorze. ¿Doce hay? ¿Catorze mujeres? No. ¡Qué poquita! ¡Catorze mujeres! ¡Máginas quichitas de suerte va a dar, ¿no? ¡Catorze por cuatro! Cinco y seis niños. Y veintiún hombres. ¡Uf! Ahí hay siete tíos sorteros que dedicarán a cuidar a los niños. ¿No es eso?